El virus de la gripe es el causante del 18% de las bajas laborales en nuestro país. Hay sectores de trabajo donde se recomienda especialmente la vacunación, porque la posibilidad de contagio es muy elevada al encontrarse en contacto directo con terceras personas, como sanitarios, personas que trabajan en servicios públicos esenciales, residencias de ancianos, personal de limpieza y desinfección, o personas que trabajan en contacto con animales. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus, por lo que no se puede combatir mediante antibióticos. Suele comenzar de forma brusca, con fiebre y escalofríos, acompañados de dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular, pérdida de apetito y tos seca. Sus efectos suelen durar de una a dos semanas, por lo que las bajas laborales por gripe se prolongan entre cinco y siete días. Para las empresas puede suponer un gasto muy elevado, por lo que también las hay que optan por recomendar a sus empleados la vacunación y reducir de esta manera en un 70% el absentismo laboral.